familia niner cómo están sean bienvenidos al podcast de canal 49 lunes el lunes de podcast no me pude a conectar a pláticas en vivo después del juego de los hijos les dije que el viernes y tampoco pude la verdad es que he andado muy movido pero he andado muy contento porque ganamos señores le ganamos a los seahawks recuperamos el liderato de la división arizona perdió este domingo contra green bay y pues estamos ahí a medio juego de los hijos con el mismo récord pero pues bueno el criterio de empate nos pone como primer lugar señores un juego que me gusta no del todo lo puse ahí en facebook no fue lo más bonito volvió a pasar lo mismo que ha estado pasando una constante en la temporada juegos que están dominados al medio tiempo que parece que san francisco ya lo tiene en la bolsa se lo empieza a complicar y de maneras bien chistosas no pero al final saca la victoria no iba a ser un juego fácil si no fue fácil el de rams ni el de arizona pues el de el de seahawks pues esperaba que tampoco iba a ser tan sencillo no incluso creo que muchos teníamos como está pues tal vez idea de que se podría perder porque pues eran los líderes del oeste y pues bueno tampoco podemos cantar victoria tan temprano porque pues esto puede cambiar en cualquier momento así como cambiamos en una semana de tercero a primero un tropezón o cualquier cosa pues nos puede dependiendo combinaciones de otros marcadores de la misma edición nos puede volver a mandar al carajo a pero bueno por el momento somos líderes del oeste de la edición se los decía yo lo jueves pasado en canal 49 para los que lo vieron y no tirar la toalla no empezar con estos derrotismos de ya chafió ya no llegamos a ningún lado el equipo apesta hay que correr a shanahan la defensa no no sirve etcétera etcétera entiendo entiendo que a veces estamos frustrados a veces estamos enojados a veces estamos muy descontentos con las actuaciones que de repente nos ofrece el equipo porque no es posible que con tanto talento se pierdan juegos como los que se perdieron contra rams y contra arizona no ya dejemos del lado minnesota que también hubo muchos errores pero la constante ha sido perder juegos que no se tendrían que perder y que pueden costar mucho al final de la temporada no pero bueno por el momento ahí vamos en no derrotismos tampoco triunfalismos tampoco podemos pensar que ya de aquí vamos a hacer a llegar al super bowl no hay muchísimas todavía pruebas en el camino restan 11 semanas todavía en la temporada 11 juegos y pues todavía va falta el camino creo yo más más pedragoso como se dice más empedrado el camino más empedrado todavía en la temporada bien muchos rivales muy complicados algunos que ni siquiera parecían que fueran a ser complicados van a estar ahí entonces pues vamos a ver de qué están hechos los niners empezando con el juego que viene pero bueno vamos a empezar a revisar un poquito por unidades lo que fue la actuación de los niners el jueves pasado en esta victoria sobre los sea el seahawks 36 a 24 empezamos con brock purdy un juegazo no 255 yardas 3 anotaciones 0 intercepciones rating otra vez de 120 tantos por ahí hay un payaso verdad hay un payasazo en la cadena americana que se llama nick wright un greñudito no sé si lo han visto que es un hater un hater de lo más horrible que puede haber de brock purdy está casado con la suya el señor patrick mahomes jugó sin un paso de anotación a intercepción rating de ochenta y tantos y dijo que había jugado perfecto y le preguntaron de purdy con el juegazo que dio y dijo que lo había hecho bien pero que lo de mahomes es otra cosa entonces ya hay mucho hater alrededor de brock purdy y este nick wright se ve que nunca agarró un pero ni un balón no pero bueno así los hay lo de purdy increíble jugó muy bien sólido tranquilo como es costumbre verlo en la bolsa no comete errores no se llevó ninguna captura hay que también reconocerle un poco eso que se escapó por aquí por allá y la línea pues más o menos lo hizo un poco más decente pero bien por purdy yo yo le pongo un 10 esazo al señor brock purdy la neta es que me parece que fue el jugador más destacado del partido y hubo muchos no pero bueno coreback bien corredores jordan mason iba muy bien lástima que se nos lesiona y del hombro la clavícula algo algo ahí le pasó este pero esperemos que pueda estar lo más lo más pronto posible pero lo hizo bien mason y pues a destacar a isaac garendo que se va con 100 yardas o más de 100 yardas en 10 acarreos promedio 9 puntos y cacho yardas bueno sobre todo con esa escapauta que además falta o no no basta redundar su inteligencia al aunque si me lo medio lo trompicaron él decide barrerse y no anotar para qué muchos se preguntarán por qué se tiró por qué no anotó pues bueno la intención era que siguiera corriendo el reloj y que los hijos quemaran otro tiempo fuera no y garendo para ser novato muy inteligente decisión de su parte me recordó una escapada de frank gore hace muchos años también contra los hijos que se peló y se tiró para que ya se muriera el reloj no bien porque rendo ya luego just check anota que bien merecido no tendría que haber anotado tendría que haber seguido esperando que se quemaran el el reloj en los tiempos los hijos pero bueno pues se emocionó se abrió el hueco y se metió y me da gusto por just check y ahí anda festejando con su esposa igual que kiral no estaban ahí en la tribuna pero el cuerpo de corredores me parece que lo hizo bastante bien también les voy a dar un 10 por más de 250 yardas por tierra o 230 y tantos una cosa impresionante lo de los niners por tierra entonces el ataque terrestre se va de 10 la línea ofensiva no lo hizo tan mal insisto no le dieron ningún no tuvo ninguna captura brock purdy lo cual es muy bueno también él tuvo que estar corriendo por su vida para evitarlas no pero bueno no se fue con ninguna captura y produjeron muy bien por tierra abrieron muy buenos huecos simplemente esa de que rendo y un par por ahí de mason huecasos que se abrieron me parece que la línea ofensiva empieza a progresar o se vio al menos un progreso en este juego lo cual me sorprendió porque tuvieron muy pocos días para preparar el partido tuvieron que viajar a y lo hizo muy bien la línea me parece que se están empezando a engranar las cosas en la línea ofensiva no me quiero alocar faltan muchos juegos todavía viene prueba difícil entonces veremos pero lo hicieron muy bien en esta ocasión yo creo que les voy a poner un 8 y medio la línea ofensiva y receptores cuerpo receptor el más destacado divo samuel más de 100 yardas se lleva su anotación después jorge kittle que se va con dos touchdowns fue su cumpleaños de kittle y lo festejó en grande con dos pases de anotación y bastante productivo en general apareció ayu que apareció jennings apareció yusche que apareció mason fueron siete diferentes blancos que encontró al menos en una ocasión brock purdy distribuyó muy bien el juego y insisto creo que de eso se trata además corrieron el balón yo lo decía tanto en mi simulación como en como en en el análisis del jueves a correr el balón de él el balón a mason del el balón a mason bueno jamás me imaginé que se fuera a lesionar pero era darle el balón al corredor y corrieron muy bien los nines regresaron a sus a sus fundamentos para lo que está hecho esta ofensiva corre el balón corre el balón corre el balón destrozar al al rival y eso le iba a abrir los huecos a purdy y ahí estuvo creo que la fórmula no es que sea sencilla pero es muy clara los nines tienen que correr el balón porque para eso está diseñada este este ataque ofensivo y tenemos un coreback que cuando tiene esos espacios pues te deshace con el brazo no muy buenos pases de brock purdy para los que dicen que 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 se lo debe a sus receptores a los jack brothers pues resulta que es de los de los que tiene peores números en cuestión de yardas después de la recepción casi todo lo ha producido con su brazo y en este momento es el segundo mejor mariscal de campo en yardas de la nfl solamente detrás de gino smith entonces pues muy bien lo de por di no y pues en general la ofensiva me da para un 9 y medio me hubiera gustado ver más consistencia sobre todo en el tercer cuarto que es donde se nos empiezan a desinflar a veces y pareciera que no quieren ganar el juego no lo sé pero bueno bien por bien por la ofensiva me gustó me gustó el planteamiento de shanahan insisto había que correrle el balón a searon no eran tan buenos deteniendo la corrida y lo hicieron muy bien no a la defensa la frontal bien está destacando gibbons está oleoconius se apellida uno de no me acuerdo su apellido están destacando están están haciéndolo bien collins también lo está haciendo bien bosa aparece metió muchísima presión es el juego de más presiones que ha tenido desde el 2022 contra los rams en este tuvo 14 presiones sobre el core back o sea trajo loco a gino smith no lo dejó dos de las dos recepciones en las dos recepciones tuvo mucho que ver bosa con la presión que le metió a gino smith tuvo que sacar el pase pues mal colocado y ahí aparecieron las intercepciones no toda frontal me está gustando si de repente me gustaría ver más presión me gustaría que no sólo fuera bosa no me gustaría que apareciera más floyd si aparece pero no con la consistencia que yo quisiera y el centro pues lo cerraron no hay que hay que destacar que la línea defensiva se cerró si los hijos que tampoco son buenos corriendo el balón y ahí estuvo no 50 y tantas yardas totales fue lo que consiguieron los hijos por tierra entonces la frontal hizo su chamba el segundo nivel pues bien blindado con 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 warner con con campbell no sé si estuvo winters o flanagan falls no recuerdo pero bien o sea en general creo que el cuerpo de linebackers del front seven como es conocido línea y linebackers estuvo bien me gustó se esperaba que di que metcalf hiciera más daño y la verdad es que lo contuvieron bien por ahí se le fue una anotación que pisó ahí este no con la puntita por eso ya no fue touchdown si no se hubiera puesto más complicada la cosa y en general lo defendieron bien hizo algo de daño pero tampoco apareció nada o mucho por ahí lo que también apareció en alguna recepción pero en general si fue por donde más hizo daño se harán más de 300 yardas de gino smith pero pues ni con eso les alcanzó no ah bueno antes comentar que de la ofensiva tantito paréntesis que siguen teniendo problemas en zona roja se siguen perdiendo oportunidades de 7 y se convierten en 3 que san francisco tendría que estar metiéndole más puntos al score si fueran más consistentes en zona roja eso era paréntesis de la defensa viene el perímetro me gusta por ahí otra vez a isaac yadon medio perdidón pero de modo de lenoa está dando un temporadón echar varios words se fajó bien varias veces en la profunda estuvo mustafa y estuvo jair brown me gustó la dupla de por ahí entró donde repente y pues mustafa se va con su primera intercepción de la temporada igual que este renardo green los dos novatos aparecieron fue un juego donde aparecieron muchos novatos guerrendo renardo green malik mustafa entonces insisto creo que empieza a ver un cambio generacional en la organización y me gusta me gusta lo que vi de los novatos están aplicando están apareciendo además de puni no dominic puni en la línea entonces empieza a ver un cambio generacional interesante en esta franquicia que es necesario que es inevitable y que afortunadamente están respondiendo porque pues bueno sabemos y estamos conscientes que el próximo año muchos de los que están ahorita ya no estarán y necesitamos que estos novatos empiecen a hacer de impacto inmediato y empiezan a aparecer entonces dos intercepciones del perímetro pues muy bien no entonces la defensa me da para un 9 me parece que pueden hacerlo mejor 8 y medio 9 podrían todavía contener más pero bueno tampoco podemos pedirles peras al olmo nick sorensen no me convence tengo que decirlo no me acaba de convencer nick sorensen pero bueno está haciéndolo bien no somos de las mejores unidades defensivas volvimos a caer varios peldaños con el daño que nos hizo sal que también fue mucho en trash time no ya fue en ya 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 cuando el partido estaba ganado pues se sucedieron muchas zonas cortas muchos pases muchas yardas al final casi 80 yardas que se le regalaron a searán va prácticamente y pues eso infla los números no pero pues en general la defensa bien creo que lo hicieron bastante bien sólo se fueron con una captura pero si le metieron mucha presión insisto a a este gino smith con nick bosa entonces pues eso eso es lo que veo de ofensiva y defensiva equipos especiales hay que comentarlo porque este no este no novato este chamaco o este señor que llega right de pateador así de pues ante la ausencia de muri se fue muy bien se fue con tres o cuatro goles de campo me parece si no tiene el cañón que tiene muri porque los dos los kickoffs no no los pudo volar estuvo viendo mucho regreso de de seattle pero bueno aparecieron al menos evitaron una jugada grande como contra no 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 la evitaron de hecho nos regresaron una pasanotación entonces pues claroscuros porque por ahí también provocan un fumble que que yo no sé por qué se le invierte tantos millones a las cámaras de la nfl y la repetición y en nueva york están viéndolo y era clarísimo ese balón que le pegó al 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 fielder de los hijos y no sé por qué demonios no nos dieron el balón es una cosa increíble hay alguien allá en el arbitraje que no nos quiere porque esa era obvia esa ha sido en un super bowl y no les cuento la que se arma porque fue clarísimo que el balón le pegan en los dedos no es castigo porque no es castigo porque aunque este quien fue con licrace con licrace fue aunque le pega al filiador pero es porque otro de los hijos lo avienta entonces el contacto no es intencional era bola libre la había recuperado san francisco y los árbitros decidieron dársela hacia ahora lo cual me pareció un robo descarado y no pueden pasar estas cosas porque aparte sigue cansa siri y ahí les encargo no que ahí va a estar cañón pero bueno esa mancha negra completa al arbitraje no puede ser que nadie lo esté viendo en vivo en repetición y nueva york nadie se dio cuenta que le tocó todos vimos que le tocó el dedo al al de los seahawks y no nos dieron el balón pero bueno afortunadamente justicia divina vinieron las intercepciones y se acabó el cuento no eso a destacar en los equipos especiales claroscuros nuevamente como el de arizona donde regresamos una patada bloqueada un gol de campo bloqueado y este y luego pues errores de ahí del también del de los equipos especiales no permitiendo regresos que no tenían que haber permitido todavía mucho trabajo que hacer creo en equipos especiales a estos les voy a poner un 7 no este creo que se puede hacer mucho mejor which knows que viene bueno a veces no comentamos de which knows que pero mete muy buenas patadas en sierra muchas veces a los rivales y eso le ayuda enormidades a la defensiva sean a han insisto me parece que planteó un buen juego sabía exactamente cómo tenía que atacar hacia él y lo atacó lo destruyó por tierra y los espacios se abrieron por aire y pues bueno eso es lo que yo veo en el equipo una actuación redonda una actuación que me da para un 8 y medio 9 todavía quiero ver mejor mejores cosas Kansas City no es Seattle los jefes no son los seahawks no es de meritar a los seahawks no 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 es hacerlos menos pero pues no traen un nivel como el de Kansas tampoco vamos a pensar que Kansas City es imbatible o invencible todos los que hemos visto al menos un poco de lo que va de la temporada de los jefes pues sabemos que hay cosas que están pasando ahí que no deberían de pasar que es obvia y es descarada una gran preferencia del arbitraje hacia hacia los jefes es increíble me senté a ver el juego de los de los santos contra los jefes y es increíble la cantidad de holdings que cometen los 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 Kansas City Chiefs y es increíble como los árbitros no están viendo nunca nada aunque lo tienen en las narices nunca mandan un maldito pañuelo y regresamos a esta estadística increíble no en los Super Bowls de Kansas City que ha sido de los equipos más más castigados por holdings en las temporadas pasadas simplemente la temporada pasada fue el equipo más castigado por holdings ofensivos en el Super Bowl no marcaron un maldito holding entonces ahí hay algo turbio ni modo vamos a tener que jugar contra eso vamos a tener que jugar contra los jefes y contra los árbitros y contra Taylor Swift y contra la NFL porque así están las cosas ahorita y no 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 son conspiraciones paranoicas ni conspiranoicas todos estamos viendo es muy obvio es más que obvio y no nomás nosotros los Niners yo leo en todos lados en de todas las aficiones como pues ya es más que claro que que los chips tienen una preferencia pues sí no de alguien en la NFL pero ni modo vamos a tener que jugar contra eso yo espero que los Niners se apliquen y espero que que pues bueno haya un fair play en el partido no pero bueno eso ya lo hablaremos más a fondo el próximo jueves en canal 49 ya analizaremos más a fondo al rival a los chips a los Kansas City chips que van invictos que vienen de semana de descanso no nos los pusieron además no los avientan después de su semana de descanso como si no fuera este suficiente no o sea justo escogieron su semana de descanso antes de enfrentarnos casualmente la NFL no nosotros pues bueno tendremos un tuvimos un poquito más de descanso también jugamos jueves entonces tuvieron tres días para descansar los muchachos y ya están entrenando desde hoy supongo que los jugadores de los coaches han estado en friega trabajando viendo cómo se le va a jugar este cosiendo fuerte los jerseys de bosa de de collins de floyd metiéndole ahí dobles puntadas para que no nos los vayan a romper con tanto holding no sé algún tipo de aceite algún tipo de vaselina que se embarren en los jerseys los de los Niners para que no los estén jalando todo el tiempo y pues a ver qué pasa no fue muy importante pero esto ya hablaremos el jueves de cómo va a estar esto de los chips por el momento bien insisto somos momentáneamente líderes del oeste de la de la nacional se recomponen las cosas está cerrada la conferencia está cerrada la división nada para nadie todavía entramos a la semana 7 y pues bueno yo desde el principio de la temporada viendo el calendario yo lo decía creo que un juego determinante mentalmente para los Niners es este de los chips no porque sea ningún tipo de revancha no porque al ganarles ya se borra lo de los super bowls no pero creo que mentalmente al equipo le vendría muy bien derrotar a unos chips que no con los que no se ha podido por las razones que gustemos y mandemos si por errores de shanahan si por aciertos de kansas así por arbitrajes por lo que haya sido no le hemos podido ganar a kansas y es una oportunidad como para sacudirnos un poquito esos demonios y esa tierra que se tiene no sobre todo ante la situación y como se ha estado dando la temporada yo era de los que pensaba que podíamos llegar invictos a enfrentar a los chips no se dio estamos llegando a un nivel que no es el mejor no es el óptimo al menos defensivamente porque ofensivamente los Niners están muy bien para todos estos que andamos criticando a shanahan de repente tenemos el segundo la segunda mejor ofensiva en yardas tenemos la segunda mejor ofensiva aérea y tenemos la tercera mejor ofensiva terrestre si eso no es suficiente no sé qué estamos esperando de esta ofensiva es lo mejor de la nfl el ataque gambocino la defensa es el problema y ahí es donde tenemos estamos atorados como muchos de ustedes saben robert salá fue dado de baja de los jets de manera bastante grosera caso polémico que ya se hablará en otros canales aquí no estamos pal chisme de patichapoy pero robert salá se va por ahí dijeron que no quiere regresar a ningún equipo esta temporada se va a tomar unas vacaciones con su familia pero dependiendo cómo se vayan dando las cosas sobre todo este juego contra los chips y y en la siguiente semana contra los cowboys que fueron realmente apaleados por los detroit lions este pues tal vez después del bye week pueda haber pláticas yo no descartaría que ya le hayan echado un fonazo al menos como cuates de qué pasó que cómo estuvo todo bien y pues por ahí a lo mejor empezar a soltar el sablazo si sorensen no no aprieta las cuerdas no aprieta los tornillos y el equipo sigue siendo de media tabla defensivamente no ahí es donde vamos a ver qué onda qué va a pasar creo que creo que a sorensen creo que a su a su trabajo le quedan dos semanas muy fuertes de prueba porque los cowboys a pesar de que son una broma de repente tienen sus cosas ofensivamente fresco desde el tercer mejor mariscal de campo por aire entonces tampoco va a ser pan comido y pues bueno sorensen tiene dos semanas sobre todo esta va a ser muy importante para ver cómo lo maneja y no sé robert sala yo soy de los que creo que nos vendría muy bien como anillo al dedo sería una reivindicación para sala conoce a este grupo lo quiere este grupo me parece que es junto con ryan lo mejor que hemos tenido como coordinadores defensivos pero pues bueno eso ya no está en nuestras manos no vamos a ver mientras con lo que tenemos con sorensen y con este grupo defensivo vamos a ver qué carajos pasa pero bueno ya me despido ya me prolongué mucho señores gracias por ver el podcast denle manita arriba comenten me déjenme sus impresiones los leo les contesto a casi a todos a veces no me da chance pero lo intento de verdad lo intento y pues bueno aquí andamos señores cuídense mucho a seguir disfrutando la semana líderes del oeste si estamos dentro de la competencia de la nacional entonces que no decaiga el ánimo este todavía falta mucho y vamos vamos a seguir pensando en la meta final buena semana mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con a irers yo 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 voy Gracias por ver el video.